Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento dolor Pero de repente todo cambia y acaba falta a ti me llamas Y para atrás Y todo vuelve a sentir más Tengo miedo porque te amo más ¡Alma! Será muy bien o te confieses Alguien que tu decisión sea final Y ya no sé qué pasa Si te voy a que me va a brillar Mi corazón no más aguanta Y no me hagas más Y ya sí te voy a que me voy a que me voy Porque esta loca al solito no te va sin pensar Porque esta loca al solito no te va sin pensar ¡Gracias!